Los viejos interminables. Cuento tradicional húngaro. Versión de María Alonso. Un hombre se enteró de que existía un pueblo cuyos habitantes eran más viejos que Matusalén. Esto lo asombró muchísimo y decidió ir a conocerlos personalmente. Viajó durante horas hasta que llegó al lugar. Cuando paseaba por una de sus calles, vio en la puerta de una pequeña casa a un viejito que debía tener más de 100 años, llorando desconsoladamente. Se acercó y le preguntó qué pasaba. Mi padre me ha dado una paliza muy grande, contestó el viejo. Pero, ¿cómo? Preguntó el hombre, sorprendido. ¿Su padre vive aún? Claro. Si no lo crees, puedes entrar a mi casa y lo conocerás. El visitante entró y encontró en una de las habitaciones a un viejo todavía más viejo que el que lloraba en la puerta. Con todo respeto le preguntó. Disculpe, señor, pero, ¿podría decirme por qué razón le pegó a su hijo, que tan triste se ha quedado llorando en la puerta de su casa? Me parece que, por su edad, ya no debería pegarle. Es verdad, joven, pero te recuerdo que el que desea ser respetado debe respetar a los demás. Le di una buena zurra al muchacho porque le ha faltado el respeto a su abuelo. Dios mío, no me diga que su padre vive todavía. Por supuesto. Está en el jardín, arreglando sus flores, que tanto quiere. Si deseas, puedes pasar a verlo. Nuestro amigo no dudó en dirigirse al jardín. Y allí encontró al anciano, perdido entre flores hermosas, de variados colores. Tenía una barba larga y una cabellera blanca como las nubes. Buen día, caballero. Saludó nuestro amigo. Discúlpeme el atrevimiento, pero me gustaría saber cuántos años tiene usted. El viejito interrumpió su labor y, mientras alisaba su eterna barba, se puso a pensar. Se notaba que le costaba trabajo ordenar los recuerdos. Han pasado tantos años que, en verdad, no lo recuerdo. Pero seguramente el cura que me bautizó lo sabrá. ¿Pero el cura que lo bautizó vive aún? Por supuesto, ¿por qué no? El viajero salió un poco mareado de la casa de los tres ancianos y se dirigió a la parroquia del pueblo. Al lado de la iglesia, había una linda casita pintada de color marfil, con techo de tejas rojas. Llamó a la puerta, y el cura en persona salió a abrirle. Buenas, padre. Buenos días, hijo. ¿En qué puedo servirte? Mire, padre, vine a este pueblo porque he oído que aquí habitan personas muy ancianas que aún trabajan. Por supuesto. Y no solamente trabajan, sino que también juegan al fútbol. Si no me crees, ve al campo de deportes que se encuentra a cuatro calles de aquí. Encontrarás dos equipos de viejos jugadores entrenando para el próximo partido. ¿Es verdad eso, padre? Preguntó extrañado nuestro amigo. Y ya que estamos, ¿podría decirme cuántos años tiene usted? Me encantaría, hijo mío. Lamentablemente, la memoria ya me falla y debo consultar en unos gigantescos libros donde se anotan todos los nacimientos del pueblo. Pero ocurre que esos libros están guardados en un armario, y mi tía se llevó la llave. ¿Una tía suya vive aún? Pero claro que sí. Es más, a estas horas debe estar sembrando papas en el campo, que está cerca de aquí. Cuando, unos minutos después, el asombrado visitante llegó al campo, vio entre varias ancianas a una que parecía la bisabuela de todas las otras. Esa era la tía del cura. Se acercó a ella, la saludó respetuosamente y le preguntó. ¿Podría decirme, venerable anciana, qué edad tiene usted? No estoy muy segura, respondió la viejecita mostrando su desdentada boca. Pero si estás empeñado en saberlo, puedes ir a la casa de mi nodriza, seguramente ella se acordará. El hombre se mesó los cabellos. Nunca podría saber con exactitud cuántos años tenía el habitante más anciano de ese lugar. Nuestro amigo dudó un momento entre quedarse en el pueblo o marcharse de allí. Pero se dijo que haría una última tentativa y se dirigió a la casa de la nodriza. Esta vez no tuvo suerte. Cuando llegó, le dijeron que no estaba, pues había ido a visitar a su madre, que se encontraba enferma. Gracias a que la anciana nodriza había salido, nuestro amigo pudo salir del engorro, y nosotros de este cuento.